Como Corizana Nacional realiza su trabajo en estos momentos y ahí está, vamos a ver si podemos tener la depresión de Miguelo, señores. Aquí está Miguelo, señores, vamos a ver Don Miguelo, ¿cómo te sientes? Miguelo, ¿cómo te sientes? Estamos ahora mismo en el programa Sin Límites, ¿cómo te sientes tú con la población? ¿Con la Fiscalía cómo te sientes de aquí? Vamos a parar para poder hablar. Yo no te voy a responder ahora, viejito. Así escuchamos las palabras de Don Miguel. ¡No se los llaman! ¡Estamos trabajando, señor! ¡Aporra de los coches! ¡Él no se va! ¡Él no se va! ¡Él no se va! ¡Él no se va, tranquilo! ¡Él no se va! ¡Baje el vidrio, compadre! ¡Él no se va! ¡Él no se va! ¡Baja el vidrio, baja el vidrio! El está para ahí arriba. Vamos a ver, Miguelo, ¿cómo te sientes? ¡Vale, dale, dale! ¡Él lo ha subido! ¡Él va a subir! ¡Él lo ha subido! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Como te sientes? Silencio, silencio. ¿Cómo te sientes, Duviguero? ¡Bien! 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 ¿Cómo pagarle ese gesto de humildad y de cariño a mi persona? Como también a toda la gente del resto del país, de verdad que sí. ¿Confíate en la Fiscalía de San Francisco de Macorís? Sí, aquí hay mucha gente buena allá adentro que ya estaría apenada a coger el campo. Ya un llamado a la población ya que se encuentra en la calle. Un llamado a la población que se encuentra allá en la calle. ¿Qué le dicen? A todos ustedes que respeten todo eso. Que de verdad se la están jugando con esto del coronavirus y espero que ninguno se me contagie. Y que ahora, cuando esto se acabe, que nos vayamos a la casa. Y mañana, si Dios quiere, entonces salimos por la calle a celebrar y a los saco todo. Sabemos que hoy es el cumpleaños. ¿Qué va a ser el día de hoy? Que siga la justicia, don Miguel. ¿Cómo se hace la justicia? Sí, la justicia divina más que todo. Yo sé que es medio complicado. En este país uno trata de hacer la cosa bien o hacer algo sin querer hacerle a alguien. Pero ahí está Dios en el cielo que siempre, tú sabes, nos premia. ¿Miguero? ¿Miguero? ¿Qué le dicen a los artistas? Un llamado a los artistas. ¿Qué le tiene que decir? A los artistas, en verdad, tengo que decirle algo a mí, a los de mi género, que son los urbanos. Que no tengo con qué pagarles, que muchas gracias por la oportunidad. Aquí se dieron cita a muchísimos muchachos que me han demostrado mucho respeto, mucho cariño. ¡Miguero! ¿Qué le tienen que decirle? ¡Miguero! Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Muchas gracias a Dios por la oportunidad y por celebrar. ¡Miguero! 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 de la niña mucha mucha educación mucha educación a los padres que darle mucha educación que le dé mucha educación a los niños porque ese es el futuro para ti si se aprende mucho lo que lo que lo que pasa es que hay cosas que se malinterpretaron se manejaron a otra forma pero todo el mundo sabe que yo soy enfermo con los niños de hecho yo hago obra benéfica para niños lo que pasa que que nadie la sabe porque yo esa cosa de niños no me gusta ni siquiera mencionar la experiencia tendrá temas nuevos sí 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 claro que es que yo siempre tengo temas lo que pasa es que los temas que son limpios sin ninguna cosita picante a usted no le gusta de verdad que no sabe quién soy yo entonces no me puedo molestar en decirle nada él no me conoce a mí aquí hay mucha gente que me conocen que me conocen desde el barrio y saben que yo ni siquiera un mal de que estando ahí dentro que fue para una investigación básicamente ahí me di cuenta de quiénes son los que son míos y entonces esa gente ya tú sabes que tú sabes que yo soy un tipo medio a la presa que me apoyó muchas gracias a todos a todos yo sé que hay mucha gente que nosotros lo artista de los urbanos hemos sido muy golpeado con la presa pero en la presa de aquí de esa frase toma corillo tengo que agradecerle a todos de verdad que muchos amigos de toni al monte a los muchachos tú sabes que yo lo veo cada año que nosotros vamos allá y cantamos y comemos el día navidad con ellos así que a todos ellos un abrazo muchas gracias eso eso demuestra lo grande que se siente cumplir 39 años en una cárcel después está el mejor regalo mi regalo de mi regalo de mi regalo de mi regalo de cumpleaños va a ser pasarlo con mi familia con mis hijos que me están don miguelos señores ya ustedes escucharon todo lo que expresó para el pulmón y de verdad que vamos a ver vamos a ver todo lo que ha estado ocurriendo ya vieron ustedes al día facebook explotando en este momento señores vamos a ver